Hmm, 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 hmm. Ya voy, ya voy. Jerry, ayúdame. Alguien pasó agua en frente a mi casa, rápido, ¿dónde está tu sentido caballeresco? Ya voy, ya voy. Jaycee, Reims, ¿estás bien? Sí. Uff, gracias Alguien puso agua enfrente de mi casa Bueno, no importa, lo limpio por la mañana Hasta luego Hasta luego Puedes bajar por las escaleras Si, limpie todo como me dijiste Si, gracias, hasta luego, hasta luego Supongo que me voy a dormir Esperen ¿Qué es eso? Esperen, ¿eso es un cofre? Voy a investigar Un poco No se abre No se abre No se quiere abrir Una carta Daisy Dreams Este oro es solo para ti En prueba de mi gratitud Con mucho amor Shining Armor ¿Eh? Ensucia mi casa con estas cosas Ensucia mi casa Ensucia toda mi casa con estas cosas Ay, ya estoy a la izquierda Ensucia mi casa Que absurdo Se ha vuelto Ay Acepto el cofre Pero no acepto Esa cosa Bueno Me voy a dormir Lili 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 Levántate Ve 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 Lili Vamos a dormir Es hora De dormir un rato Acuéstate Lili Tengo que hacer una cosa Yo Querido diario El día de hoy Aprendí Que En la vida Hay muchas cosas Y que no conozco mucha gente Por acá Pero también aprendí Que a veces Tenés que con A tus amigos Con valor Y humildad Aunque no siempre parezcan Lo que son Y Pienso Decirle a Shining Armor Que no lo quiero como amigo Ni como pareja Bueno Bueno Lili Esa es lo que tenía que hacer Ahora Vamos a dormir Buenas noches Lili Bebe Por fin Algo de paz Y tranquilidad Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches